Vivo, no lo pises, no lo pises. Vivo. Cuidado mi compadre coño. No te descuadres, no te descuadres No te descuadres Abre con el jab Abre con el jab Sube la mano Sube la mano Sube la mano a la izquierda Sube la izquierda Al pinche golpecito de bien a tira Te voy a cambiar de guantes mejor Yuka, ponemos un historial Proviega este chingado El subo, otro Proviega ese Abre con el jab Abre con el jab Abre con el jab Ahora te quiero que te quede que termine Abre con el jab 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vivo. 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 Bajo. Vivo. 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 Vivo.